¡Gracias, Josh! ¡Chúpala! ¡Echo! ¡Dejada! ¡Puedes bailar tu bailesito del orgullo gay! ¡Mira! ¡Este bailesito voy a chupar cuando te han mantenido todavía el requisito! Ah, tengo que presentarle a la squad, al Green Team. Por un lado, tenemos a Carlos, que no sé cuál es que te juega. Vamos a verlo igual ahora. ¡Hola! Después le tenemos a un clásico conocido al canal, el Kevin. También conocido como él. Está un tiro, tiene... Y después no encontrás pulvidad en el mío. Y después está nuestra campera favorita. El jugador táctico, el que sí se sabe, UyGuard. Lo peor de todo es que no sé si está grabando su fose. Yo sé que estoy grabando el mío. Ya, ello. Pues, chicos, usamos un metraje en Maquia y Ninja Pero Light. Acuérdate de cualquier cosa, Edgar. Puedes usar las repeticiones. No, pero viste que... El chiste fue que se escuchen sus voces, por. ¡Hija de puta! ¡Las texturas son un mito de este juego! ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos, Pedro? Parece que todos los miembros en los cielos desaparecidos. Esto es mentira. Con así que yo digo... ¡Ah, comad! Me corre a 80 FPS. ¡Oh, Carlos! Y no querés que toques un violín chiquito para vos, boludo. A mí me encargan las texturas. Así que nos vamos a saltar esa vez. No, a ver, no ha sido pobre, Carlos. ¡Sigue peleando! Te diré algo cuando el sistema de aumentos esté activo. No, filo de puta. Me haces así que no... No, está más algo tunquito para que se vaya hacia delante solo. O tengo que configurar para que esté. Capaz que tengo que configurar, boludo. Que como me hablaste de... Hay mucha gente donde estamos cayendo sin nada, eh. Sí, ya sé, boludo. Sí, bueno... Si le ves aquí morir. Que no te sorprendo. Ya está bien. ¡Uy! ¡Oh! Bazuca de una. Ya, ya. Y escudito al cielo. ¡Dios mío! ¡Pero sí tengo el... Tengo el último. ¡Dios mío! Aquí empieza, ha ocurrido meter tremenda guía en la arma. No puedo Estoy tratando de ver Confirmar enemigos porque mi arma es una poronga de cerca Ya ahora tenemos un escudo que se recarga Que loco Osea siempre y cuando no te quiten todo el escudo se va a recargar otra vez No te puedo creer que me bajo Que bajo Le maté a 5 pero después me vino a ese Ores Y acá uno campero de mierda y yo me fui a la oficina Dios mio que arma de mierda Los dos Uy Y bueno La primera partida de la noche Eh vos dale a reírme Obviamente Estamos calentando todavía Pero si tengo que Hace muchas configuraciones Porque Dios mio chicos Eso de que el auto apuntado Sea Oriatorio es medio Como que no Te lo dispara Lo corto No Ya Es para una Minita De Vos estabas diciendo que estabas muy triste últimamente ¿Verdad? Y como se cura la triceta Con gatos ¿Dónde yo dije que estaba muy triste? No sé, yo intuí nomás por tus chakras Ok, bueno Tu cape Horrible Ah, no lo va a poder ver después si ve mi canal, boludo Uy, es una de las esquinas más feas del Fortnite show La reina, no sé qué Volví al Fortnite después de la niña Creo que tengo que reiniciar la PC para que me corra mejor, pero después no vamos Después no vamos, ahora es tipo un bravo alto, lo pido Para hacer estupideces juntos y trolearle al grupo Quiero ver si te lo vas a comer y te va a gustar Acá, 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 acá Bueno, vamos No, no le hagan caso al Carlos, él se guía a zona de Tracer Ah, puede ser puta Ah, cierto Recordadme, ¿quiénes fueron los peces que comieron jongas y ahí comenzó la partida? Ah, recordadme, ¿quién nos hizo un carajo mientras que a nosotros nos asustaron? Cállate los peces mientras que ustedes ahí están comiendo chato contra los peces Sí, 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 claro Después, te despertaste sin mano, ¿verdad? Y cuando tu... KD sea mayor a cero, hablamos. Puedo pegar a KD. Yo necesito una escopeta nomás para matar. No había peorlo otra cosa, otro lugar para robar. Bien, KD. No sé qué estoy haciendo, pero estoy haciendo algo, KD. Quítame, ya me siguen yo, macho. Aunque ahí al fantasma es no, parece que la no violenta la es no. Y tenemos que juntar a alguien, no, no, el fantasma es no, el KD. Porque el fantasma es no, él está detrás de nosotros, Carlos. Míquel. Esta escopeta es genial, Kevin, la rojita. No sé, chicos, yo tengo cinco balas de pistola y con esto tengo que morar. Yo tengo cinco balas de escopeta también, pero... Y bueno... ¡Sali, por el camino, Peté! Interrobales, Peté, interrobales. Ni idea, pero el fantasma es no, él se está robando minutos. Y déjale que él sí aprovecha, boludo. Venga, chica, acá cae y va a fin después. Voy. Y acá yo tengo la escudita también. El sistema de juguetos de realidad está listo. Elige el modificador que quieres saber qué pasa. Bien, Carlos. Acá hay unos terdos. Le vas a acercar a Carlos, miro, si le ha matado a los chachos. Al momento es que le dé Greenpeace. Y... Acá escucho... No, ese es miro dispara... Ah, no, no, no. A mí me dispararon. A mí también me dispararon. Menos 45. Menos 24. Pero tiene escudo. No sé qué me está queriendo... ¡Qué hijo de puta, Kevin! Chivos, ayuda. Ustedes son snipers. ¡Kevin! ¡Qué puta la me iba a matar, boludo! Chicos, ¿qué tal? Si vienen a ayudarme. Que se me escapa el fiambre. Bueno, sabés que... Irida, pero me da pa. ¡No, hijo de puta! ¿Ustedes lanzaneras? No, no. Es la tira. Ahí, ahí te llevo un contrato, boludo. ¡Ah, fiambrito! Le decían. ¡Hija de puta, Kevin! ¡Criminales! ¿Cómo van a robar la kill, boludo? Ahora mismo nos vamos a la comisaría para denunciarte. ¡Mismo! Esas son palabras de... ...de algo antes de robar la kill. ¡De caramba! ¡Ay, carajo, mi hija! ¡Ah! Venga, acá era donde tengo que decir que hice mi sorpresa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Milco! ¡Chupando pija! ¿Quién podría esperárselo? ¡Ah, no sé quién es el chupapija del grupo de guerra! Se llama Dr. Fausto, pero... ¿Recuerdan? ¡Puta! Tengo 11 balas, o lo tan miserable que vi en el juego últimamente con sus balas. ¡Qué bien! Hay solamente dos formas de jugar a este juego. Al estilo gay como Milco, campeando en un arbusto durante horas. O al estilo Neutrón. Acuérdense que le dejamos a Carlos en el fondo. Sí, pero Carlos es grande, se puede cuidar solo. ¡Un aumento de realidad ya está discutido! ¡Están bien! ¡Ole! ¡Dios mío, boludo! ¡Por ni de peor a de qué se trata, ¿verdad? Porque... Armas con balas no es tan poca por esa muerte. ¡El sistema de aumentos en realidad está activo! ¡Elige un aumento para empezar! ¡Aquí en ahí! ¡Qué buena que son las kills cuando Kevin está para robarme! ¡Qué bien, si tenés balas, Slipper! Este es el momento perfecto para verme. ¡Ah, está muy bien! ¡Oh, arquito! ¡Bomb to me! ¡Oh! Le acabo de preinstalar el juego a Alien a Jade Terrier con un flechazo. ¡Épico lecentario del destino a Teo Ayu! ¡¿Cómo no tengo más balas, boludo?! ¡Qué pasa! Yo tengo nueve balas, igual no me estoy luchando, pete. ¡Ah, boludo! ¡Está pa! ¡Ah, y poder tomar un otro! ¡Que soy un Dios generoso, que... ¡Eso sí, balas de escopeta se me han acabado, hermano! ¡Eh, dejando más que... ...porque el tipo, sin tener escopeta, acá acabo de agarrar un subfusil. Y este va a ser mi arma de corta distancia. Acá hay un arco. Eh... Vamos a obtener todo. Yo flech... Yo también tengo un arco por flechar, no. O sea, ni tener escopeta. Eh... ¡Ah, boludo el... No, 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 pero... ...la zona. Es un sacrificio que estoy dispuesto a correr. ¡Qué guiño! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Wiii! Ahora sí enfriete. ¡Dale, Carlos! ¡Oh, granada! ¡Dale, dale! Ah, si alguien quiere llevarse el martillo, que es movilidad free. Uy, casi me... Bueno, me volví a hacer, hija, que es movilidad free. ¿Por qué, pico, pico? ¡Uy! ¡Hija de puta! ¡Vos asquerosos! ¡Ay, cósmica! ¡Qué verga! ¿What? Es el martillo, boludo. El martillo ahora es tipo como ese lancer a nada que solíamos usar. ¡Ah! Por lo mismo podréis contratar bots, boludo. Sí, seguramente. Yo no tenía bala, así que... Bueno, dependemos de... De nada. Se murieron todos rapidísimo, chicos. ¿Cómo pico? ¡Y, KD, Edgar, pito! ¡Dios mío, qué rico! Ah, no. A mí, tipo, me atacó... Me atacaron entre todos, boludo. Me rodearon cuando no pienso lo mala que es. No, no. Siempre tenía muy difícil de lanzacohetes, no sé qué. Pero no tenía lanzacohetes. Te mandaron a FURIES FURIES. ¡Viva el lado! ¡Criminal! ¡Agueroso! ¡No, no, no! ¡No me vengas, que yo tengo un cita cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡Ah, Dios mío, qué cosa hay ahí! ¡Dios mío! No, chicos, es momento de escuchar los grandes éxitos de Luis Alberto del Paraná. Jejeje, jodeo. No, yo, pero yo ya puedo tener igual. Que total, yo no monetizo. Se viene, se viene. Vale, chicos, ustedes que juegan a 700 FPS. Esa, boludo, a mí me puedo tener alguien en la cara, boludo. Así de mal está mi mierda. Chingos de millones de MPCs que... ...parecen del gobierno al final. Ahora estoy bien, boludo. Ah, soy John Wick, por lo hecho. Ah, creo que... Es verdad, ¿tengo el Keystone entonces? El de Superman. Ah, tengo que buscar, boludo. Acá está. Ah, y el Paracon, vale, estoy en la versión edgy. ¿Todo lo que vemos? Tus mentiras. Ahí hicimos el éxito. Qué locura. Ah, no hay un culo en esa montaña. Vámonos a ese ciudad. La que está enfrente de la montaña, por la montaña no hay un culo. Acá. Yo me fui a otro light. Y bueno, Carlos, hoy viví hasta que lleguemos. Si es que llegamos. Ah, había 800 edificios. Qué, sí, ok. Vamos a caernos acá, donde Mirko ya se cayó para robarle todo. Porque evidentemente yo fui a Puerto, algo al equipo. Se terminé matando más que 8. Son palabras muy fuertes para alguien que... Gran puta, amigo. Lo llamé a otro lado. Le robó una kill al... No, 5 muertos. Acá hay drones, boludo. No, 5 muertos. Atrevido ese man para estarme disparando, boludo. Esperá a que me acabo las cocas y... Voy a enseñarle el respeto a Dios. A su amor y señor. A su amor, adiós. A su amor, adiós. Uhhh. Uy. No. Yo escuché 300 mil partes. Pon no le vean nadie uno. Ya. Le maté a dos veces. Ahí veo que le están pidiendo coger al Kevin. Cuando vos te quedas en ese mapita de mierda Donde estábamos Te dio armas Que esta mejorada para que sirve Me estoy quedando sin bala de escopeta Que bien escucha un cuervo Y porque es una zona caliente Las zonas calientes te dan drones que te dan mejoras O por lo menos ¿No te acuerdas que ya se estuvo en la temporada que dejamos claro? Ah, pete Acá hay uno Y este para vos Hay frente a un drone Si, pero Bueno, ya lo que yo te marqué, boludo Que son puritas Juego, pete Acá el drone ya me dio Y bueno, te la comé Entonces, pedazos de putos Si, era todo puto Ya sé Uf, bolita Y bestia escopeta Nada pues Los cachos no se matan Se montan ¡Hoprater! ¡Qué carajo! Todo me ha de cambio de teña, bote Ah, ustedes o nunca jugaron Class Royale, pete Ya sé Y bueno, entonces deberían saber lo que es un forro Un monstruo a cerro Chicos, vamos a la acción Y el drone te voy a ir buscando ¿Dónde puta hay, boludo? Tanto en la duda La macetuda Este es un bot, ¿verdad? Sí, es un bot Ah, siga muy bien Ah, cerro atropella al homosexual Ah, que de ese de A mi chancho le encanta el drift Ah, vení por el lado A mi chancho Yo, pero era un cuervo Porque necesito carne Ah Rápido, ¿qué? Que se me escapa una 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 vía fácil ¿Dónde es lo que se van? ¡Hijo de puta! ¡Hijo, estoy tratando de lo malo a este lobo, bludo! ¿Y mi chancho? ¡Lobos, quedate muy quieto! No, Cerrito ¿Qué te han hecho? La puerta Y a la Caddy Y otra vez, como siempre ¿Dónde estás? No, chicos No se levanta mi chancho Ah, disparo, chicos Valen para pura grotes Hay que ir, ¿verdad? Hay que ir, ¿verdad? Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir No, hay que ir No, no 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 Vale, usa el martillo de mierda Ya. Yo no sabía que podía crear intes, moludo. Uy, uno, pp. ¡Adiós, amigo! Filo de la puta. ¿Qué héroe ha chupado? ¿De dónde se va, boludo? Dream, no sé qué, pp. ¿Qué carajo, boludo? Buena ola, ojalá que se puedan escuchar sus voces. Si alguien puede llevar esto. ¡Hijo de pp! ¡Corre, cero, corre! ¡Corre, hijo de pp! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de pp! ¡Vamos, pp! ¡¿Qué te va a dejar? ¡Nos vemos! ¡Vamos, pp! ¡P! ¡¿Aquí está conmigo! ¡Vamos, pp! ¡Vamos, p.p! ¡Vamos, pp! ¡Vamos, p.p! ¡Vamos, p... Yo agarro el escudo y voy a llevarle la... Dejen mi coche, chicos. Oh, hijo de puta, ya será vivo. Siguen. Y resto, por si no. No sé si una SMG de 100 lo que me necesitaría. Eh... Vete, tomate, eso sí que... Qué bien. Lo que te acabo es mezclar pedazos de sal. Ya me da que aquí se está robando mi loot. O sea que si ves a coca no me está ni idea, hombre. Eh, te aumenta 15 de escudito, o vida, y te da velocidad muy bien. Vamos a zona, pete. Dejen de volver ahí. Capitán América, me dice. Ah, ¿yo puedo lanzar el escudo? Todavía sí. Cheo. Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Y pones que, boludo, pones que es una F. Sí, acá hay... Y por eso, vengan a zona, boludo. Que niña la ha abandonado ya hace rato. Está el que hay lana violenta, por lo visto. Sin escudar que está en el agua. Puta mierda. ¿Por qué se me abre? Puta. Sí, bueno. Chicos, cálizla, Mirko, y vengan a ese cabo, boludo. Eh, ¿qué tal? Si, deja de ser una perra que los ahí venía acá a hacer los ronquillos, por favor. ¡Ponga, puto! Ah, eh, Carlos. Ahí te das cuenta del nivel de manco que tenemos con compañero. Bueno... Corre no me haya que ir. No puedo. Eh, algo se fue a chupar pito, como siempre. Regime, Cain, si podés. Y después regirle al Carlos. Ah, y bueno... Cain, haciendo de las suyas. Tienes que lanzarle a Carlos porque no podés nadar con él. ¡Glan, puta! ¡Glan, pérdense! ¡Glan, pérdense! ¡Glan, pérdense! Ah, y miren, miren, chicos. Para todo eso, nos abandonó, eh, para irse a comer el nivel. ¿Quieres, Rikko, para ser el segundo con más kills? Para irse a comer el nivel. Yo les dije bien, ¡Vamonos! Que la zona viene! Pero ahí... ¡Oh, sí! ¿Qué digas? Que se fuiste corriendo del tiroteo porque sos una fussy. Yo les dije, ya que yo me llamo Vae, Vae. Y le tengo a Carlos como testigo. La verdad es que me da pedo, me quedé reviviendole... A Milko. Me hubiera llevado por menos. Esa es un arma de mierda el que tiene el que yo esté desfiltando, Vae. Es bastante, ¡no, playa! No, 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 no! No lo de ahí, ya no... Es un arma de mierda, ya. Es un arma de cierre al fútbol. No lo de ahí, ya no llegó. ¡Gracias!